Hola, muy buenas a todos. Tenemos un problema con esta página web. Certificado SSL, candado de seguridad, en rojo, no es segura la página. Esto es algo que nos pasa muy a menudo y hay que instalárselo. ¿Cómo se instala esto? Lo primero que vamos a hacer va a ser ir al cPanel, bajamos al apartado de seguridad y aquí en la opción SSL barra TLS vamos a clicarle. Y aquí en donde nos sale todo esto vamos a poner aquí, vamos a clicarle aquí donde pone Manage SSL Sites. Le damos, entonces aquí tenemos un montón de webs que tenemos con el candadito ya instalado. Entonces bajamos abajo del todo donde pone instalar un nuevo SSL Website. Seleccionaremos el dominio del cliente o tu dominio o lo que quieras, un dominio. Vemos que tenemos dos, que es el dominio del cliente, un dominio secundario más tu dominio principal. Vamos a coger solo el básico, el que viene solo un dominio, el de aquí. Y le vamos a dar a Autofill B-Domain. Automáticamente se rellenará toda esta parafernalia, que son las claves de seguridad y le damos a instalar certificado. Y automáticamente esto se instalará. Cuando esté todo en verde le damos a OK y ya tenemos el certificado instalado. Nos vamos a ir de nuevo a nuestra página web donde no tenía el candado seguro, que lo tenía en rojo y tenía el HTTPS tachado, como lo veis. Vamos a recargar la página y vamos a ver que sigue siendo no seguro. Y he de deciros que este proceso, cuando instalamos un certificado de seguridad, puede tardar de 1 a 48 horas en hacerse efectivo. Por lo tanto, ir probándolo cada media hora o un día, esperaros un tiempo hasta que esto sea efectivo. Si aún así no se hace efectivo, podemos forzarlo para que se haga efectivo. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a verlo. Estando en nuestro panel de usuario, nos vamos a los ajustes generales. Y aquí es donde sale la URL de nuestro WordPress. Aseguraos que tenga la S, porque puede ser que os venga HTTP a secas. Así que aseguraos que tenga la S al final. Esto es un paso, puede ser que ya lo tengáis. Si no lo tenéis, pues lo ponéis y guardáis los cambios. Y la otra manera sería yéndonos a plugins, añadir un nuevo plugin y ponemos aquí SSL y le damos a Enter. Nos vamos a ir al plugin primero que hay, que es el Really Simple SSL, por Really Simple Plugins, con más de 5 millones de instalaciones activas. Y le vamos a instalar ahora. Lo activamos, nos aparecerá esto. Nos salen aquí cosas amarillas, porque tienen su premium y sus historias. Pero lo importante es que nos marque en verde el último de aquí, que se ha detectado un certificado SSL, que es lo que le hemos puesto anteriormente, recordad, en el cPanel. Por lo tanto, si nos sale esto en verde, simplemente le vamos a dar a activar SSL. Vamos a omitir este paso. Y vamos al escritorio. Y no tenemos que tocar nada más de aquí, aunque pongan cosas así en advertencias y cosas, son cosas para llamar la atención, para que paguéis el servicio, que no sé ni lo que ofrecen, la verdad. Pero la versión básica ya hace que el candado sea seguro y se vaya autorrenovando, que es lo importante. Si nos vamos a classes3d.com y actualizamos, vemos que todavía está en rojo. Por lo tanto, solo nos queda esperar. Puede ser que esto a veces aparezca al momento o puede que a veces tarde. Por lo tanto, en este caso vamos a esperar. Hay casos que a mí me ha aparecido al momento. En este caso voy a esperar en directo, no en el tiempo que esté grabando el vídeo, pero sí que voy a cortar cuando esto haga un F5 y ya me aparezca en verde completamente. Simplemente deciros que no os preocupéis, que el SSL está activado y en algún momento aparecerá aquí. Puede ser que también depende cómo esté guardado en caché y no desaparezca. Por lo tanto, podemos probarlo en otro navegador por hacer la prueba. Por ejemplo, lo estoy probando en Firefox y yo ya tengo el candado seguro. ¿Veis? La conexión es segura. Lo voy a probar en el móvil también. Fijaos en el móvil, aquí aparece el candadito. Quiere decir que ya se ha aplicado. Ya está aplicado el candadito tanto en la web del móvil como en el navegador del Firefox. En el Chrome se ha guardado en caché y podemos borrar la caché del navegador. Y si no queréis, pues podemos esperar y esto se acabará yendo solo. Palabra. Perfecto, he hecho un corte de vídeo, esperado. Y como os he dicho, pues nada, a base de ir actualizando ya nos aparece el candado. Esto es una cosa que les pasa mucho a las personas que instalan webs y se agobian y no entienden. Y yo como ya tengo experiencia con el tema del SSL, no te preocupes que yo te estoy ayudando en esto y te digo qué es lo que puede ser. Y a veces ya os digo, tarda un poquito, puede tardar más, puede tardar menos. A mí me ha tardado una media hora que llevo con este tutorial. Y nada, que lo sepas, ya tenemos candado en todos los lugares. Hemos instalado un plugin, hemos instalado los certificados. Está todo correcto en tu página web. Ya tenemos certificados SSL. Suscríbete si no quieres perderte más vídeos, que subimos vídeos interesantes para tu página web. No te pierdas nada, para que cumplas la legalidad. Tenemos una comunidad muy interesante que os dejamos en la descripción del vídeo. Todos estos vídeos, todas estas cosas que os voy comentando en estos vídeos, lo tenéis en la descripción del vídeo. Si queréis uniros a una comunidad donde compartimos plugins de manera gratuita para que tu sitio web sea más profesional, si tienes dudas, si tienes cualquier sugerencia, quieres que te ayudemos con tu proyecto, tienes una comunidad en la descripción del vídeo y siempre estamos a tu disposición. No solo yo, sino otros usuarios que quieren ayudarte. Por lo tanto, te quiero mucho. Nos vemos en otro vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.